Bienvenidos a este es su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les tenemos un tema interesante y que a más de uno le pondrá los pelos de punta, pues revisaremos por grupo a todos los arácnidos que existen y han existido en nuestro planeta. Así que no te despegues de tu pantalla porque esto será muy escalofriado, muy interesante. Empecemos por lo más importante, el principio. A pesar de que la gente los confunde, los arácnidos no son insectos, repito, no son insectos. Son un grupo de artrópodos completamente diferente. Los arácnidos son artrópodos de un grupo llamado Kelicerata, nombre que significa aquellos con Kelíceros. Y Kelicero a su vez viene del griego Kelge, que significa mandíbula, y Keras, que significa cuerno, mandíbulas con cuernos. En referencia a la forma que posee el primer par de apéndices de la mayoría de estos organismos, que es en forma de pinzas con dientes. La forma de distinguir a un insecto de un arácnido es ver su arquitectura corporal. Los insectos poseen tres tagmas, es decir, regiones con segmentos similares entre sí y que se diferencian de otros adyacentes, que son la cabeza, el tórax y el abdomen. Mientras que los arácnidos solo poseen dos tagmas, el prosoma y el opistosoma. Y una advertencia importante, no debemos llamarlos cefalotórax y abdomen, como lo hacen los angloparlantes, pues para llamarlos de esta forma, tendríamos que estar 100% seguros que el prosoma deriva de la fusión de la cabeza y un tórax, dejando por consecuencia que el opistosoma estuviera conformado por los segmentos homólogos al abdomen de los insectos. Sin embargo, este no es el caso, así que, aunque más largo, debemos ceñirnos a decirles prosoma y opistosoma, que significan respectivamente cuerpo de enfrente y cuerpo de atrás. Además, los arácnidos poseen un número fijo de apéndices. El primer par son los quelíceros. Detrás encontramos los peripalpos, que pueden tener distintas formas. Pueden parecer patas e incluso temibles pinzas. Y posterior a estos apéndices tenemos cuatro pares de patas que, por lo general, tienen funciones caminadoras. Otra distinción entre insectos y arácnidos es que estos últimos no evolucionaron nunca las antenas y tampoco alas, por lo que, si posee estos dos rasgos, es seguro que se trata de un insecto. Existen más diferencias entre estos dos grupos, pero no nos detendremos a explorarlas todas. Confío en que, con estas, te sea suficiente para saber por qué Spider-Man se ofende tanto cuando le dicen insecto. Y ahora sí, iniciemos con los grupos de arácnidos. Número 1. Orden Arane. A veces mal pronunciado como Araneae. En este es donde encontramos a las arañas, que comprenden ni más ni menos que cerca de 49.000 especies agrupadas en 120 familias. Y tú queriendo que te identifiquen tu foto borrosa de araña sin datos siquiera del sitio de colecta. Las arañas existen desde el Carbonífero Tardío, o Pensilvaniano, desde hace unos 320 millones de años. Actualmente, existen cerca de 1.400 especies fósiles válidas, casi tres veces más que dinosaurios no habíanos conocidos. Uno de los rasgos que distingue a estos arácnidos de otros grupos es que sus quelíceros se encuentran modificados en un par de colmillos que, en la mayoría de las especies, inyecta veneno para inmovilizar y digerir parcialmente a la presa. Y hablando de veneno... Número 2. Orden Scorpiones. Esta banda de metal fue fundada en 1980 y... Este, oye... ¿Qué? Ah, esos no. Oh, ok. Perdón. El orden de los escorpiones apareció en el registro fósil durante el silúrico medio, hace unos 435 millones de años, siendo uno de los más antiguos conocidos el género Proscorpius, que originalmente fue descrito como un euripterido, un grupo llamado de forma coloquial como escorpiones marinos, pero que no eran escorpiones, sino otro grupo completamente diferente del que hablaremos en algún otro video. Eso sí, los escorpiones son arácnidos, que eran originalmente acuáticos y que, como los vertebrados y otros grupos de artrópodos, hicieron la transición a tierra. De ellos, se cuenta con al menos 146 especies fósiles conocidas y unas 1750 modernas. Los escorpiones poseen el segundo par de apéndices, los peripalpos, modificados en un par de poderosas pinzas que emplean en la captura de sus presas. Otro rasgo característico del grupo es la subdivisión de su opistosoma en dos regiones, una ancha y proximal, llamada mesosoma, y una alargada y distal, denominada metasoma. Ese metasoma porta en su porción distal un telson con una glándula de veneno que conocemos como el aguijón. Existe un mito de que escorpiones y alacranes son cosas diferentes, y según la versión, uno es más peligroso que el otro. Pero la verdad es que la diferencia entre estas palabras solo es etimológica, pues mientras que escorpión deriva del griego scorpios, alacrán lo hace del árabe akraf, y se refieren al mismo tipo de animal, a cualquier escorpión. Número 3 Orden Pseudoscorpiones Estos organismos son el tercer y último grupo de quilicerados venenosos. Así es, estos pequeñines de unos cuantos milímetros de largo poseen veneno en sus peripalpos. Estos poseen forma de pinza, y recuerdan bastante al de los escorpiones, aunque al parecer evolucionaron de forma independiente. Y es por estas estructuras que se les conoce como falsos escorpiones. A diferencia de los escorpiones verdaderos, los pseudoescorpiones poseen un opistosoma que no está dividido en dos unidades diferentes, sino que es más o menos uniforme y redondeado. Además de que, en su prosoma, los ojos, cuando están presentes, no se encuentran situados en la parte alta de la cabeza, sino más bien a los lados. Se conocen más de 3.300 especies modernas, pero apenas unas 50 especies fósiles, que cuentan con un registro que empieza en el Devónico, hace unos 385 millones de años, con la especie Dracoquela de Prehendor, vaya nombre. Algo curioso de estos animales es que algunas especies tienen distribuciones considerablemente grandes, a pesar de ser muy pequeñitos. Esto desconcertó a los científicos al inicio, pero cuando se descubrió que estos seres practicaban un fenómeno de autostop biológico, llamado Phoresis, donde se prensan de organismos voladores para poder movilizarse a nuevas zonas, este fenómeno quedó explicado. Y aunque poseen veneno, este es completamente inocuo para los seres humanos, así que no hay que tenerles miedo, ni hacerles daño. Estos arácnidos son confundidos con arañas, y quizás se deba a que sus quelíceros recuerdan a los de las arañas, pero al mirarlos con más detenimiento, notaremos que en realidad no son colmillos, sino pinzas, personas, unas muy grandes y poderosas que emplean para capturar y matar a sus presas. Su nombre significa nalgas del sol, y si prestan atención, no, la verdad es que esto no tiene ni el más mínimo sentido. Así como tampoco la idea de que estos organismos son venenosos, pues aunque existe un trabajo de 1978, donde identificaron una glándula de veneno, nadie ha podido confirmar el estudio, ni encontrar a la especie en la que se hizo, pues la tal Ragodes nigrosintus ni siquiera existe. Los olífugos, pues, son inofensivos para el ser humano. Actualmente, se conocen más de 1.100 especies modernas, y tristemente, solo 6 especies fósiles, de las que destaca Schneiderachne sagani, por ser la más antigua, pues data del carbonífero temprano, de hace unos 335 millones de años. Ahora, si contamos sus extremidades, pareciera que le sobra un par, pero en realidad, estas que parecen patas, son los peripalpos, que poseen una función táctil, y que emplean para calcular la distancia hasta sus presas. Otro grupo de arácnidos confundido con arañas, son los opiliones. Estas criaturas son llamadas de forma vulgar, como arañas patonas, pero no son tal cosa. Además, distinguir arañas de opiliones, es relativamente sencillo. Para empezar, el cuerpo de los opiliones, no posee una distinción clara, entre prosoma y opistosoma, por lo que parecen hechos bolita. Los opiliones, solo poseen dos ojos, mismos que se encuentran muy juntos, en una estructura llamada comúnmente, torreta. Aunque existen formas sin ojos, como los miembros del grupo, Sifoftalmi. Además, no poseen, ni colmillos, ni veneno, y sus quelíceros, tienen la típica forma de pinza, del resto de los quelicerados. Sus pedipalpos, son quizá lo más diverso del grupo, pues, aunque existen aquellos sensoriales, típicos, en forma de pata, también encontramos algunos, con pelos sensoriales, y con forma de cepillo, y otros más, con forma de temibles pinzas. Actualmente, existen más de 6.491 especies modernas descritas, y se conocen 44 especies fósiles, cuyo registro, inician el demónico temprano, entre hace 409, y 412 millones de años, en las famosas, Rhinichurts, o esquistos de Rhinia, que no son esquistos, y con la especie, Eophalangium sciari. Los opiliones, llevan este nombre, derivado del latín, que significa pastores, y sí, es extraño, pero si miramos a los pastores europeos antiguos, todo queda mucho más claro. Número 6. Orden Amlipigy. El nombre de este grupo de arácnidos, deriva del griego, Amblus, que significa romo, y de pigé, que significa cola, cola roma, en referencia, a como termina, su opistosoma. A nadie se le ocurrió nombrarlos, por su rasgo más distintivo, esos enormes brazos, llenos de espinas, que usan para dar, a brazos mortales, a sus presas, mientras que los quelíceros, llevan a cabo la labor, de desmenuzarlas. Dichos brazos, son los peripalpos, de estos animales. Otro rasgo característico, de los Amlipigios, así como de otros arácnidos, que veremos más adelante, es que el primer par de patas, que usualmente es usado, para caminar, en el resto de los grupos, en los Amlipigios, tiene una función táctil, similar, a la de las antenas, de los insectos, y les permite localizar, a sus presas, pues son depredadores nocturnos, que no poseen una visión, muy desarrollada. Sus ojos, cuando están presentes, están agrupados, en tres conjuntos, ubicados, encima del carapacho, o escudo del prosoma. Actualmente, existen unas 155 especies, modernas descritas, y se conocen solamente, 11 especies fósiles, de las que el género, Weigoltina, con dos especies, contiene los registros, más antiguos de Amlipigios, pues datan, del carbonífero tardío, de hace unos, 309 millones de años, este género, forma parte, de un grupo llamado, Paleoamblipigio, que tiene, un único superviviente, la especie, Paracarón secus, que posee, unos pedipalpos, más parecidos, a los del grupo, que veremos, a continuación. Número 7, Orden telefónida, Otrora conocidos, como Uropigi, este grupo de arácnidos, es confundido, muy frecuentemente, con el de los Amlipigi, sin embargo, los telifónidos, poseen un opistosoma, que remata en un látigo, llamado formalmente, flagelo, y a veces, como la cola de los escorpiones, es referido como, metasoma. Este flagelo, es empleado, para dispersar, una sustancia compuesta, por ácido caprílico, y ácido acético, y precisamente, este último, es el que les da, el nombre común, de vinagrillos. Estas sustancias, no son tóxicas, para los seres humanos, y las emplean, como un disuasor, de depredadores potenciales. Los telifónidos, poseen pedipalpos, mucho menos complejos, que los de los Amlipigi, pero que recuerdan, bastante, a los de los paleoamlipigi. Como los miembros, de este grupo, los vinagrillos, son depredadores, de hábitos nocturnos, que emplean, su primer par de patas, para detectar, a sus presas, por lo que, también las poseen, en forma de látigo, y son sensoriales. A diferencia, de los Amlipigi, los telifónidos, poseen, un par de ojos, situados al frente, del carapacho, y dos grupos de tres, a los lados del mismo. Actualmente, existen, más de 111, especies modernas, descritas, y se conocen, apenas, 10 especies fósiles. Las más antiguas, datan del carbonífero tardío, de entre hace unos 318, a 314 millones de años, con géneros como, parageralinura, y protelifónidos. Número 8. Orden esquizómida. Estos arácnidos, son similares, a los que hemos visto, previamente. Poseen, pedipalpos grandes, que por lo general, poseen funciones raptoras, con algunas formas, que poseen incluso, anatomía subquelada, es decir, con una apariencia, similar, a la de los telifónidos. Y como estos, muchos esquizómidos, poseen un telzon, en forma de látigo, pero este, suele ser corto, de entre 1, y 4 segmentos. Lo que les ha ganado, el mote de, escorpiones de látigo corto, en referencia, a que los telifónidos, se les conoce también, como escorpiones látigo. La mayor diversidad, de esquizómidos conocida, se concentra en México, Centroamérica, y el sudeste asiático. En total, se cuenta con unas, 305 especies modernas, conocidas, y solo se conocen, 7 especies fósiles. Su registro fósil, se conoce apenas, desde el Cretácico tardío, con una especie, descubierta, en ámbar de Birmania, de hace unos, 99 millones de años, Mesosomus groeni. Aunque los datos moleculares, y su asociación, con los telifónidos, sugieren una aparición, durante el carbonífero tardío, hace unos, 319 millones de años, cuando mucho. Y bien, hasta aquí, esta primera parte de 2, de nuestro video, de arácnidos. Esperamos que te haya gustado. En la siguiente parte, exploraremos, a muchos más arácnidos, uno más raro que el otro. Y sobre todo, aquellos, que no tienen parientes modernos vivos. Así que, no te lo pierdas. Y si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo, en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos, tu paleolike. Así como suscribirte al canal, si aún no lo has hecho. Y no olvides activar, la campana de notificación, para saber, cuando subimos, un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de algunos arácnidos, en la tierra.